El jugador madrileño, Bueno Prieto. Vamos a ver lo que da en sí este primer lanzamiento. Muy en contra de la Unión Deportiva Melilla. Atención, tira el dorsal número 3. Y ahí sí que se ha tenido fortuna, Paco, porque el balón parecía que se... El jugador de Madrid, de momento, ha empezado con un jugador... Un medio centro, un medio centro en... Que es el número 6, Ortega. A la Unión Deportiva Melilla inicialmente le veía un 4-1, 4-1. El sistema 1-1, 4-1, 4-1. Vamos a ver, bueno, pues primera oportunidad entre los tres palos de la Unión Deportiva Melilla. Si no me equivoco, creo que ha sido, Igor, a veces sin fortuna. Cuando le vienen balones largos y lo que ha sacado es a uno de los centrales en vez de al lateral. Bueno, para mi gusto, esta banda demasiado descubierta. Ahí entró como cuchillo en mantequilla. Emilio Cubo, atención, bueno, buena la jugada de Cubo. Y otro disparo a portería en el minuto 27. Ha entrado ahí como una exhalación el central. Cuidado, cuidado, cuidado. Atención. Bueno, pues qué mala fortuna tuvimos inicialmente con dos rebalones. Dado un paso por alto, a lo mejor hubiera tenido más chances de llegar. Yo quiero ver, sobre todo de las nuevas adquisiciones, alguien que le pegue ya un susto al guardameta Aurestia. Ahí está, qué bien lo está haciendo. Qué bien lo está haciendo en la lateral izquierda. Vamos, Pepe, vamos, Pepe. Vamos, Pepe. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol y gol de la Unión Deportiva Melilla! Pepe, el lateral derecho de la tierra azulino. Gol de Pepe. Primer gol de la Tierra. Muchos hombres, prácticamente el equipo entero, defendiendo por parte de la Unión Deportiva. El balón que va a ir con relativo peligro. Menos mal. Y con tan relativo peligro que ha tenido que meter la manopla en última instancia. Un, dos, tres. Dani Barrio a ese remate de cabeza. Puede, puede que sí y puede que haya... Mira, está jugando claramente con tres, cuatro, tres. No, bien. Bueno, qué bien, qué bien. Porque se vio dónde iba a colocar el balón. Claro, porque se la ha visto. Es que hace lo que no sabe. Efectivamente, cuando tú inventas, Paco, mal asunto. No, la verdad que los inventos son para los genios. Y si tú no eres un genio, no inventes. Haz lo que sabes a ti. Qué bien, qué bien. ¡Tiro! Bueno, qué bonita jugada por parte de la Unión Deportiva. Si el de Maltero Centro te aguanta el balón, te da oportunidades para la salida. Como la pierda, te deja descolocado. Bueno, pues Paco, un ejido que también la toca y juega, ¿eh? Bueno, ahora se ha tenido que emplear a fondo el meta local Dani Barrio a ese disparo de Álvaro García. Minutos. De momento ha llamado a los jugadores. ¡Ponla, ponla! ¡Ay! Vuelve a resbalarse. Vuelve a resbalarse. Yo no sé el campo. Va. Con él. Bueno. ¿Quién ha sido? El número 16, Ruano. Ruano, ¿no? La vida. Ahora aquí. Muy bien ayudado. Mira, muy bien ayudado aquí a Pepe. Madre mía. Nada. El ejido que va a estar metiéndonos miedo en el cuerpo hasta última hora. No, de fuera de puerta. Saca de esquina. Hace un puerta, ¿no? Hace un puerta.